Hey hola peña que tal... Siksiksiks Semos peligrosos y estamos en... El metro de Hamburgo Más o menos, es de lo que es esto A ver es que estos juegos siempre son complicadillos Los vamos a ver por encima Comparémoslo con otros que hay, verdad Simuladores de metro y tal, todo esto siempre es mola O de trenes, no, de trenes hay unos cuantos De metro hay alguno por ahi Pero no lo he jugado nunca, creo No, de trenes si he jugado alguno Y la verdad es que me empano bastante Los dos ultimo el Traimsing O el Traimsing, bueno hay un par ahi Del año pasado, de este año Y eran difíciles Tio, osea el modo experto No lo iba a poner, todavía hasta que practicara Mucho aprendiera como va todo Estaciones de salida Comenzar tal, en Barmbeck Elijo una estación, Barmbeck Comenzar una partida al azar Bueno, Barmbeck Aquí no hay que elegir la camina de los trenes, verdad La variedad quizá Elijo un servicio 46 minutos Aquí Nach Aquí Son todos Vamos a elegir el primero Elijo un vehículo Tenemos dos Pero no se ve, eh Porque no se ve el dibujito, hombre Trenes hay Hay, hay Lo dejamos ahí donde está Día soleado Elegimos el primero Cargando Una, que en español menos mal, vale Al menos te puedes enterar Si hay un tutorial te dice Tienes que pulsar esto Suele haber un montón de controles en las teclas Y no he probado al mando Hoy vas a conducir un servicio regular de metro Hochbach Asegúrate de parar en la parte delantera del Andes de cada estación Y deja que tus pasajeros entren y salgan Si fuera automático Verdad sería Ostia, si que soy alto, no Tete Soy como muy alto De esta misma compañía Creo que hay uno de trenes, no? Me estoy liando Me quiero ir Me quiero ir Hay que bajarle la sensibilidad Bueno, le he bajado la calidad un poco Para que se mueva bien Habría que subir el audio a tope Me parece que los efectos, lo que sea, suele fuerte Salto y casi no se oye Está todo muy silencioso Bueno, este es nuestro metro ¿Me agacho? No, para que te vas a agachar aquí ¿Botón derecho ha sido? Si pones el botón derecho mueves el ratón, eh? Por algo será Bueno, vamos a sentarnos Entrar al metro Ahí se ve Más o menos Es de noche Open doors Pues como no, tenga un poco de tutorial Hasta aquí el día de hoy Tan corto, cabrón Ya ves, capaz Capaz soy Tenemos un Vale Ponemos el modo ratón, eh? Tenemos zoom Con la rueda del ratón Vale Ponemos el modo ratón, eh? Tenemos zoom Con la rueda del ratón Le doy a todo, eh? Y la lío, ¿no? Y lo quito ¿Cómo quito esto ahora? No puedo quitarlo Que puto paquete, tío, eh? Forzar apertura de todas las puertas Bloquear, no Ahí está poniendo open doors, vale? Desbloquear las puertas del lado izquierdo Desbloquear la puerta del lado derecho Cerrar las puertas Close doors Oh, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho? Oh, está diciendo lo que hago Depart now Depart now Que nos vamos, ¿no? Ostia, pero Que bocina, eh? Tenemos Es que controles que no me dicen nada de lo que son Uff, que chungo, nen A ver, depart Es avanzar ya, ¿no? ¿Cómo se lleva el metro? Ostia, el tutorial, eh? Está en modo fácil Y aún así No es nada fácil Tiene que haber un tutorial, tío Eh, 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 acelerar Venga, es sencillo, eh? No hay que... Es que lo otro del tren era que sí Un freno de aquí Una cosa de allá Cuidado, cuidado Que vamos muy rápido O da igual Venga, eh? Bien Las vías no tenemos que tocar nada, ¿verdad? Salsa Conduce hasta la siguiente parada, venga Parece que es sencillo En principio ¿Esto qué es? Ahora freno Cuidado que quedan 10 metros ¿Qué dices? ¿Frenas 2, tío? No, no, no ¿Esto qué metros son? Oye, ¿y cómo frenamos? Vale, ahora he frenado, eh? Ahora acelero otra vez Lo siento, es que he visto Pasar un conejo No pasa nada, dale para adelante Tiene una... Posición, ¿no? Entre medio Si lo pones aquí Frenará rápido Si no, nos pasaremos Ya nos avisarán Tranquilo, tranquilo, no pasa nada 500 metros, tío ¿Qué tal? Está de la izquierda Adelante del todo Venga Hay que practicar No pasa nada Ahí no sé qué metros pone De qué... Los kilómetros por hora Kilómetros por hora Y pone 170, 160... No, no, no 300 y pico Yo creo que está en la izquierda Arriba Esos son los metros que nos faltan Drive to the next Parada 25, 24, 23... ¡Uh! Esto va muy rápido Vamos a aflojar un poco Me estoy pasando, chaval Me paso Me he pasado Me he pasado ¿Y ahora qué? ¿Era esa? Me he pasado A la mierda Hostia, es que... ¿Cómo lo haces, tío? El interruptor de la luz Encender tirar de freno de emergencia ¿Y cómo lo quito? Me he pasado, tete Tendría que haber unos controles en el... Teclado Para... Que tú controles la... Me he pasado ¿Y ahora qué? Hasta la... Hasta la... Hasta la shit, ¿no? Ya... Ya nos podemos ir Y no había nadie, ¿sabe? Bueno, vamos a reiniciar Esto no puede ser así, tan corto Ahí vemos el juego El metro es largo, eh Hasta el final Ah, ¿que puedo ir para atrás o qué? Claro, el metro es doble, no Pero no, no puedo ¿Puedo ir para atrás? A ver... ¿Me vas a dejar ir para atrás? ¿Hola? Me parece que para atrás no, ¿no? Me he pasado 100 metros Mejor me piro de aquí ¡Dejarme irme! Está guapo, eh Está guapo, eh El metro Venga, eh Vamos a hacer así un... Un... Una visión Y ahora reiniciamos Porque esto ha sido file No tanto... O sea, la parada está ahí, eh Vale... Vale... Eh... Restar nivel de reinicio Sí... Es que va muy rápido Tiene que haber algún control Para acelerar y frenar Manejarlo tú, eh... Más y el menos, quizás En otros juegos era como más y el menos A ver, eh Estamos aquí de nuevo En el mismo sitio Interactuar No, abrir las puertas Da igual... Entrar, sentarme Open the doors Yo creo que no hay que complicarse mucho Esto ya está desbloqueado, ¿no? Pam... Pam... No... Desbloquear Espérate unos segundos Vamos a hacerlo bien Ahora voy a mirar los controles Por si hay para controlar la velocidad Que lo tenemos abajo Los kilómetros hora Arriba es que no sé que sale 40 kilómetros hora Ah, esa es la velocidad que hay que ir A lo mejor Y yo ya me estaba pasando Pero muchísimo Cerrar las puertas Solo la de la izquierda Yo es que le estoy dando a todo Como un puto loco Depart now Que te pires ya de aquí A ver, eh... Vamos a mirar un momento los controlos Tiene que haber algo, ¿no? WS... Interactuar Flashlight Jump Esto es el papo Esto es el manejo del movimiento Del conductor Luego Ya en el train En el metro AD Acelerar y decelerar AD Ostia, que raro, Derao Vale Desbloquear las puertas a la izquierda 7 Desbloquear las puertas a la derecha 9 Lo haré en el panel de control Del metro, digamos Forza la apertura 8 Vale No está tan complicado Los manejos como los de trenes Quizá que el metro es más sencillo, ¿no? Cinematic VEU Ostia, esto mola, eh Las VEUs Del 1 al 6 Vamos a cambiar para ver imágenes luego Cuando esté aburrido Y... Vale Ya está A y D Sobre todo A y D Es que frenar, frenar fuerte No veo nada de frenar fuerte Tampoco O sea, tienes que darle con tiempo, cabrón Llega lento No te pases Y ya está Lo haremos bien Muy bien, ven Le doy a la A Y el pomo va para arriba lentamente Así sí A ver, arriba pone 40 km por hora Que creo que eso será Arriba a la derecha Es el límite de velocidad Un poquito más, ¿verdad? Y abajo también sale Clavado Mira, el límite Ya me estoy pasando Es que, tío Ve bajando Ve bajando Ve bajando Manténlo ahí Ya estoy pasándome un poco Ve bajando Mira, que ahora estoy frenando Es que el metro se embala, el cabrón Ahora puede subir A ver, clavarlo en 40 Va a ser difícil 35 Ahora sube Y ya puede ir a 80 aquí, coño A ver, no te pases Hay que jugar con la palanquita, eh ¿Por qué marca 40? Sí, puede ir a 80 Arriba pone 80 y abajo 40 ¿Qué velocidad tengo que ir? Pone que ya me estoy pasando, eh 37, 35, 34 Es que va bajando eso rápidamente Vale, vamos a ir reduciendo Baja, baja, baja Que esto corre mucho y no tiene freno, nen Sube tranquilamente Quería poner antes de llegar unas vistas, eh La cabina Desde arriba, está bien Desde atrás Uy, la cabina Mira, que estamos llegando ya Que estamos llegando, cabrón Pero, 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 pero Frena, frena Frena, frena De, 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 de A ver, eh, eh Tampoco, tampoco he frenado antes Lo siento, soy un novato Pero ahora lo vamos a hacer bien Ahora frenamos y abrimos la puerta de la izquierda Un poquito más Frena, 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 frena Yo creo que ya está, eh Ahora sí, tenemos un buen espacio Dios que Vale No me lo están dando por bueno ¿O qué? He abierto las puertas del lado izquierdo Pero parece que aquí no se mueve nadie O yo no veo nada ahí No hay nadie ¿Habéis visto a alguien? Eh, tío, lo estoy haciendo bien No me jodas, hombre En serio A ver, tiro para adelante un poco No, ahora no puedo Están abiertas, están las puertas cerradas Eh, 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 eh A ver, cierro las puertas Tiro un poco para adelante Hay que frenar más adelante, ok Es que por el drive to the next stop ¿Dónde es el stop? Dámelo, ¿no? ¿Eso qué significa? Es bueno, ¿no? Ayúdate hablando, tío Pero, ¿por qué no me lo dan como válido, nen? Vamos a mirar por encima Uno Dos Yo creo que ya hemos parado de sobra, eh La paradita, ¿no, tío? La cámara Podríamos parar más adelante Pero, ¿para qué? Ahí ya se puede montar la gente, tío Está atrás Mira, está casi entero, tío Está adentro Hay un... ¿Por qué no se mete ese tío ahí, tío? Ahí va a abrir Ocho Nueve Oh, los controles, tío Cinco Seis Las cámaras no... No son lo mío, mi amiga, ahora mismo Hay un tío ahí, tío En la puerta, nen Esto ya debería de estar ¿Para qué entren? Pues no sé por qué no me lo dan por bueno, nen ¿Será que no teníamos que parar en esta entrada? En esta... ¿Será que no había que parar aquí? Porque tampoco me la han marcado, eh ¿No hay que parar en todas? Qué paquete, tete Perdón que me estoy haciendo un lío con darle al botón, al ratón Y no darle Drivin, tal, no sé qué A ver, pone 39 metros Allí, vale, que eso era el destino, no jodas Será que todavía no hemos llegado, eh Todavía no hemos llegado, ¿no? A ver, un momento, eh ¿Me voy con la puerta abierta o qué? ¿Sí o no? No No arranca ¿Por qué tengo una puerta abierta? Entonces... La cierro, ¿verdad? Y ahora sí No Pito ¿Por qué? No sé Tío Acabo de... Bloquear otras, desbloquear Está todo cerrado Abierto Cerrado Ahora no acelera ya el tren para adelante Pues ya ves, eh Hasta aquí el día de hoy Ahora sí que ya me he empanado, tío Ahora el tren no va El metro ¿Por qué no tira para adelante el metro ahora? ¿Qué ha pasado? Pues por aquí tendríamos algún botón más Que no sé lo que es Es sencillo, eh Es sencillo Tenemos... Aquí más cosas No he tocado nada, eh Ni quiero tocarlo, tío He sacado el ratón de la pantalla sin querer He sacado el ratón de la pantalla sin querer ¿Qué ha pasado, gente? ¿Por qué no...? ¡Uy! Bueno, digo, ha entrado alguien, no Hay alguien andando por ahí ¿Qué ha pasado? Tercer intento Y hasta aquí el día de hoy Darle a like y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Ah, yeah Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo hasta el infinito No lo entiendo, tío ¿Y el pedal del acelerador? Es que le doy para adelante Yo creo que ya hemos parado Y no sé cómo salir Le he dado algo de esto, eh Le he dado algo aquí 890 ¿Qué está usted esperando que abra, o qué? Pero no, eh Está esperando que abra y... Ahora estaría abierto, tío No jodas Ahora ha abierto ¡Ey! Se ha montado ¡Si se ha montado gente! Coño, ¿qué será ahí de aquí? Que me he quedado atrapado No puedo salir ¿Qué es esto? Buah, me acabo de buguear, gente Muy bien Venga, Dios, para abajo ¿Qué es esto? Nooo Modo Dios Ah, que me he puesto en una cámara libre ¿Será que estaba en una...? Pero no, porque esto hace... El acelerar y el no acelerar Tío Se ha montado alguien, ¿vale? Ya está, ahora... Lo siento, caballero Estoy empanado La puerta está cerrada Ahora esa está abierta No sé, tío ¿Por qué no va mi puto metro ahora? Para atrás Ya sí que no Freno de emergencia Para adelante Y esto no chuta, tío Habría que darle aquí Que algo parpadea O no Hay que darle ahí para cerrar Para atrás Para adelante No va No sé cómo volver a salir Venga, vamos a hacer el último intento Me gustaría hacerlo desde otro recorrido, ¿no? A ver si vemos una diferencia Y... Ya está Venga, vamos a hacer otro recorrido nuevo Horario, modo experto Ni se me ocurriría, ¿eh? Barmer, barmer... Vamos a hacer el segundo aquí Este... Le puedo dar también al azar Venga, al azar Venga, al azar No creo que salga el mismo Uno o por dos Por uno o por dos Trenes hay Aquí A ver Es un poco más sencillo que los de los trenes Porque los trenes había que tocar muchas cosas Para que se mueva Pero también tiene su rollo El metro siempre es igual Eso está bien Es algo factible Te lo puedes aprender fácil Y pone No pone nada más Abrir las puertas Abrir las puertas Si no me equivoco Esto Abre unas puertas Que yo creo que tengo que abrir las de la derecha No las de la izquierda O sea... Pero bueno... Igual ya no sirve Claro Lado derecho Lado izquierdo Si abro las de la izquierda tiene que decirme Esas no Pero no pasa nada Me dejan Me dejan Ahora las tengo que cerrar Cerrar Izquierdo cerrar derecho Por si acaso Yo lo cierro todo Muy bien Depart now Pues nada Aceleramos un poquito para adelante Y esto ya va tío Pero porque luego freno y no me han vuelto a ir No entendió Un kilómetro y pico Pues nada Con la calma Velocidad máxima Lo pone abajo 80 Arriba no pone Antes la velocidad que salía arriba no se que La que cuentan La que está en tu cuenta kilómetros ahí abajo Esa es la cuenta 80 Vamos bajando el nivelillo 72 está bien O sea si el máximo es 80 Pues ya está Queda 900 metros Mientras Vamos a ver un poco el tren El metro exterior Está muy bien Es un metro Es un tren Bueno es como metro Por la parte de atrás Como pasa aquí Muy bonito La cámara 5 no la he entendido No me hace efecto La cámara 6 es algo libre Y no mola eh Me suelo viendo loco Vuelve a la cabina Vamos Y hay que ir frenando Pero todavía no A chuchar un poco más Ahí a 80 Y luego frenamos 68 69 80 Clavao eh No 81 Que nos pasamos Nos pasamos Frena frena saco frena saco frena Me estoy pasando Me he pasado Me he pasado tío Y que hay que frenar muy pronto Y que pasa si me paso A tomar por culo Siguiente no hay no Ves pero ya ahora puedo seguir Antes he parado Y no me han dejado seguir No se porque tío Bueno pues nada nen La línea supongo que serán líneas reales Alemanas Está muy chulo eso Podrían hacer uno así De las líneas de Barcelona eh Alrededores Rodalías Pues me voy eh Siguiente no hay siguiente Me he pasado ya Da igual Hasta el infinito Hasta donde va a llegar esto En realidad el tren Solo corre 80 El metro o sea Voy a 80 Y voy a tope Y voy a 80 No me podía pasar mucho de velocidad ¿Hasta dónde llega esto nen? No paramos en ningún sitio Tío Wow Bueno El efecto velocidad y tal No es que sea demasiado bestia ¿no? Eh déjame volver Jugando con el 2 y el 3 mola Pero este túnel me tiene un poco loco Eh que se está frenando Se está frenando Se está frenando ¿Me voy a llegar al final o qué? Cuando llegas al final del trayecto se para solo La línea es muy cortita tío Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo El juego está bien Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Los de trenes son más complicados Este se puede hacer Adiós